El siguiente programa es una realización de la Cooperativa Financiera John F. Kennedy. Bienvenidos a esta cita diaria en Vida Cooperativa, hoy conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Cada 8 de marzo nos recuerda esa lucha de ellas por lograr reconocimiento y participación en todos los ámbitos de la sociedad. ¿Nos vamos a la pausa? Comenzamos. 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Cada día las mujeres siguen librando batallas para lograr la reivindicación de sus derechos, pero no lo hacen solas, unidas dan y reciben más. Artemisa, colectivo de mujeres, por una sociedad más armónica y equilibrada. El colectivo Artemisa es un grupo de mujeres aquí presente que nos juntamos con la iniciativa de buscar empoderamiento de las mujeres. Trabajamos con y para las mujeres nació de haber trabajado juntas en otros espacios de la ciudad y con el propósito de continuar nuestro trabajo en contra de las violencias hacia las mujeres y el proyecto de empoderamiento femenino. Otro de los propósitos que se ha planteado Artemisa es derribar la idea que históricamente nos metieron en la cabeza de que las mujeres no nos podíamos juntar, que éramos conflictivas, que éramos enemigas. De hecho hay un dicho que dice, mujeres juntas ni difuntas. Y nosotras hemos venido resignificándolo diciendo, mujeres juntas hasta difuntas. Muy en sintonía con el modelo cooperativo, las mujeres de Artemisa practican los principios de la economía justa y solidaria. Yo quiero contarles, compartirles que hacer parte del colectivo no solamente convoca a las cuatro mujeres que están conociendo acá, sino que todas hacemos parte del colectivo. En la medida en que despertamos nuestra ciclicidad femenina, comprendemos sobre nuestro empoderamiento, saber que estar en este espacio público a esta hora nos convierte en mujeres libres, con un pensamiento libertario en cuanto a que tenemos derechos, sobre todo en estas épocas, en este momento que comenzamos mes de marzo, hablar de nuestros derechos como mujeres, como seres humanos, en una ciudad que nos sigue violentando, pero en la que nosotros sabemos cuál es nuestro papel y nos la jugamos por ello. Por eso, desde Artemisa, invitamos a todas las mujeres que desde hoy y cada 8 de marzo, paremos. Paremos de lavar, paremos de cocinar, durante una hora, durante un día, para que esta sociedad se dé cuenta que sin nosotras las mujeres, la ciudad, la sociedad y las familias paran, no solo en las casas, sino también en las calles, en los trabajos. Entonces, paramos para que esta sociedad nos reconozca, para que reconozca el aporte de las mujeres al desarrollo. Con esta experiencia cercana que demuestra cómo cada vez más las mujeres se están empoderando, nos despedimos por hoy con un abrazo y un beso para todas en su Día Clásico. Recuerden, si quieren ver este u otros capítulos de Vida Cooperativa, pueden ingresar a nuestro canal en YouTube, JFK Cooperativa. ¡Feliz noche! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!